Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Vamos ahora con la información del deporte. Antes hay que hacer referencia de un exjugador de varios clubes de la Liga Nacional. Sobresalió mucho en comunicaciones, pero hay que recordar que también participó con otras instituciones y que también fue seleccionado nacional durante seis años. Prácticamente, Leonel El Machete Contreras, ayer lamentablemente una nueva víctima mortal de esta enfermedad del COVID-19, no es el primero en la familia del deporte, pero sí es uno que se suma más a tantas víctimas mortales que ha dejado esta enfermedad en nuestro país relacionadas con la vida deportiva nacional. Habrá que recordar al papá de la ciclista Cintia Lee, habrá que recordar al mismo médico del Club Comunicaciones. Hay otras personalidades del deporte nacional que también han fallecido y ahora pues tenemos que lamentar la partida de Leonel El Machete Contreras de Atezcatempa, Jutiapa, precisamente fue allá en tierra jutiapaneca en donde terminó falleciendo. Y nuestro más sentido pésame para toda su familia, incluyendo a José Manuel El Moyo Contreras, sobrino del machete y que fue su referente prácticamente para dedicarse a esto del fútbol. Así que nuestro más sentido pésame, nuestra solidaridad con la familia Contreras, se ha partido ya Leonel El Machete Contreras, un extraordinario jugador de selección mayor.